Hola, amores estratosféricos, hoy os voy a traer un vídeo especial de cómo se narra un relato erótico muy caliente no tíos, voy a enseñaros mi adquisición, miren cariños míos, miren, miren por dios tenéis en mi Instagram, tengo los Instagram, tengo uno secundario para bocetillos, avances de dibujo que me hice hace poco que se llama Ange, como el canal barra baja of love, vamos, de amor, como si fuera Ange del amor pues ahí tenéis la cajita y un vídeo de cómo se ve la cajita y os quiero enseñar estos lápices que son baratísimos 54 euros, 120 colores, miren cómo son, esperense que se enfoque, la madera no va a ser la mejor del mundo y el lacado pues a veces no coincide con el color, vamos a ver por ejemplo, en varios lápices sí, pero no en todos ahí no sé cuál cogerá, miren, por ejemplo, ven este, que se ve tan clarito, pues miren, así pinta se parece, pero es más oscurito, pero no me importa, tíos, porque tienen una calidad, os juro que jamás he probado unos lápices tan cremosos como estos, miren, se achata pronto la punta y claro, si son cremosos cuesta hacer detalles, pero me gustan, aunque sí me gusta, a mí los que más me van a gustar siempre son los policromos de Faber-Castell, porque tienen una dureza que puedes hacer detalles fácilmente y no se gasta tanto la punta y tienen una capa, se mezclan, puedes añadir muchas capas pero estos me han sorprendido, 120 tonos a comparación con más de 300 euros que cuestan los policromos de la misma cantidad y yo nunca he probado los Prismacolor Junior, o sea los Premier, porque aquí en España no los venden, podía comprarlos por internet, pero son muy caros para mi economía y según los vídeos que he visto de cómo son, creo que se asemejan, porque tienen esa suavidad miren, y vienen con su nombre, con su numeración, el nombre son de Castellar Soft Touch y son cremosos, ni los de otros Subvermina ni Estil Novo Dios, son así de cremosos me he quedado con la boca abierta, claro que tiene sus desventajas, que sean tan cremosos porque se achatan, no puedes hacer bien los detalles pero no importa, porque si lo sabes usar, por ejemplo poniendo un poquito así y la esta para que consigas hacer mejores trazos pues no pasa nada, es lo que estoy haciendo para no gastarlo y no sacar tanta punta claro, según he visto que los Premier se gastan muy pronto por el mismo tema que se, pues que se gastan muy pronto porque, tío no me sale la palabra, estoy tontísima por esa razón tíos, porque se achatan enseguida, se gastan muy pronto por lo cremositos que son, pues lo mismo pasa con estos si son mucho más baratos, si admiten muchas capas también, miren miren como aquel, el blanco es, nunca he visto mira que el de Giotto, Subvermina me parecía siempre uso ese blanco para porque es buenísimo, pues ahora ha descubierto un blanco mejor madre querida, este blanco me ha dejado con la boca abierta, mierda, disculpen miren, os voy a hacer la prueba es que son súper cremosos, se funden en la hoja no sé, se sienten con un gusto y ahora vamos a coger el blanco, ya se van a quedar con la boca abierta miren, espérense miren por Dios miren que blanco como funde esto, se queda pulcro bonito ay que bonito el fundido miren que brillos deja en el cabello, tío que hermoso, no digan que no miren mira, aquí tengo un color paso el blanco y mira como queda otro más oscuro miren tíos, vamos a degradar para que vean aprieto de grado miren tío, lo funde totalmente no se queda poro, tío como con otros blancos que no valen para nada madre mía, estos colores están buenísimos si luego pones el morado encima y mira, admite la capa y eso que has apretado ahí con el blanco quitando todo el poro y esto es un papel de mierda de fotocopia oh Dios estoy pintando a papi todavía estoy dando la base de color ahora eso se ve así tan plano y mal pero flipé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!